¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Gracie se convirtió en una motomami cuando Rosalía se presentó en Bogotá, Colombia, compartiendo con el público lo mucho que valió la pena haber dejado a su primogénito en casa para poder conocer a la española. Por eso hoy te presentamos, Rosalía hace llorar a Gracie tras separarse por primera vez de CAI para ir a su concierto. Hace un par de días, Rosalía presentó en Colombia su tour motomami, por lo que Gracie no perdió la oportunidad de estar en primera fila presenciando el concierto de la española, así como compartir con sus fans algunos videos de lo bien que la pasó. De hecho, fue a través de sus Instastories donde dejó ver lo fan que es de Rosalía al cantar cada uno de los temas de la española. Muchas lágrimas la noche de anoche, lágrimas bonitas, escribió Gracie. Y aunque en un principio no estaba cerca del escenario, luego mostró que se encontraba a un lado del equipo de sonido, además de que estuvo en el backstage para abrazar a Rosalía. La motomami me cargó. No saben todas las veces que tenía un nudo en la garganta de admiración e inspiración, escribió Gracie junto a un boomerang de ella siendo abrazada por Rosalía. La colombiana también compartió un pequeño video de su encuentro, donde Rosalía no duda en abrazarla y ella decirle que su look era de una motomami. Aunque Gracie también acompañó sus clips y fotos de unas palabras reveladoras, confesando que se había separado por primera vez de su primogénito para asistir al concierto, concierto que la llenó de inspiración. Fui feliz. No saben lo inspirador que fue para mí salir de casa por primera vez hacia otra ciudad, dejar a Calle en casa y con él un pedacito de mi corazón, venir a disfrutar a la motomami y confirmar con mis ojos y un abrazo lo maravillosa que es. Qué lindo los artistas que logran conectar, conectar con su sueño y con las personas que disfrutan de él. Gracias, Rosalía, porque necesitaba inspirarme y reconectarme con mi camino. Y lograste eso y más que arte. Y qué afortunada de estar rodeada de un equipo hermoso que te admira, te respeta y cree en vos. Y pues cómo no creer, fui feliz de poder tener la oportunidad de acercarme y hacerle sentir todo lo que yo sentía. Salió a mi lado más fan. Fueron las palabras de Gracie. Por lo que Rosalía no dudó en comentar, Amiga, te quiero. Gracias por estar ahí. Así que a pesar de haber dejado por primera vez a su pequeño Kai, Gracie disfrutó de su noche junto a Rosalía, Mike Bahía y más. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.